¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! ¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! ¡Al sagrado altar nos guíe su verdad y su justicia! ¡A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita! ¡Vayamos jubilosos al altar de Dios! ¡Tengan todos muy buenos días! ¡Buenos días, Padre! ¡Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, encuentro personal con el Señor! Señor, ofrecemos esta Eucaristía por la vida y la existencia de Adrián Echeverry, mi hermano, que hoy se encuentra de cumpleaños. De igual manera, de Candelaria, Palacios, Zuluaga, en sus 80 años de vida. Por el eterno descanso de Daniel de Jesús Flores, en sus 16 meses de fallecimiento, intención su familia. De Jaime Lopera, intención Marleni Lopera. Y de Donaldo José Arisa Peña, intención sus hijos. Reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para que celebremos dignamente la Santa Misa, pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y a nuestros salvos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes lo que está disperso y conservas lo que has unido. Mira con amor al pueblo de tu Hijo, para que cuantos han recibido un mismo bautismo, vivan unidos por la misma fe y por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, se instaló una primera tienda llamada El Santo, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los santos. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, sea ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que le demos culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de las trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de las trompetas. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de las trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de las trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de las trompetas. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor que los pueblos te celebren, que los pueblos se aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este breve texto que acabamos de meditar podría darse para muchas interpretaciones. ¿Cómo es que de pronto la familia de Jesús no lo comprende? Y sabemos quién es la familia de Jesús. Pero a nosotros, el Evangelio de San Lucas, antes de todo esto, también nos ha recordado que María, ante Jesús, todo lo guardaba en el silencio de su corazón. ¿Qué quiere decir entonces? Que la familia de Jesús fue a buscarlo para llevárselo porque creían que estaba fuera de sí. Muchos no comprendieron a Jesús. Los primeros en comprenderlo fue su familia, pero otros ni siquiera sus propios discípulos y apóstoles no comprendieron su actuar. Hemos venido escuchando durante esta semana qué era lo que estaba haciendo Jesús. Jesús, vivir en medio de los pecadores. tratar con mujeres, tratar con mujeres de mala vida, tocar a los enfermos, a los leprosos, curar en sábado cuando era prohibido por la ley de Moisés. Jesús, Jesús era un incomprendido porque estaba haciendo cosas que aparentemente no estaban bien vistas. Jesús no era bien comprendido porque las personas de su tiempo estaban llevando al raciocinio exagerado la misma fe y la misma ley. Todo lo razonaban quedando así la ley del Señor como una simple letra muerta. Todo lo estaban pensando y no estaban mirando la novedad que nos trae el Señor. Muchos de nosotros aún en este tiempo seguimos incomprendiendo al Señor. ¿Cuántos de nosotros también pensamos demasiado la novedad que nos trae el Señor? ¿Cuántos de nosotros también pensamos que el mensaje de la salvación es para unos cuantos? Que Dios como que Dios como que hace acepción de personas, que Dios como que estratifica al ser humano, que Dios mira con más agrado a aquellos que tal vez aparentemente se manejan muy bien y que los que no obran el bien sino el mal, entonces Dios los castiga. Ese no es el Dios de Jesucristo. El Dios que vino a mostrarnos el Señor es un Dios de novedades y de sorpresas y que muchas veces esa novedad nos debe llevar a nosotros a romper con los esquemas tradicionales de la fe para poder darle paso a la frescura de una palabra que es salvación para todos. En otras palabras, muchos creyeron que Jesús estaba loco. Porque Él no actuaba en los cabales que tal vez actuaban los maestros de la ley y los fariseos. La locura de Jesús es poder llevar a buen término el reinado de Dios en este mundo. Y en el reinado de Dios todos cabemos. En el reinado del Señor, que es el propio corazón de Dios, caben los buenos pero también los malos. Caben los ricos y también caben los pobres. Caben los justos y los que aparentemente se han alejado del camino de Dios. En este camino, en este reino y en esta salvación cabemos todos. Esa es la locura de Cristo. En esta semana hemos venido orando por la unidad de los cristianos. Si hay algo que afecta a la iglesia y si hay algo que daña el deseo de Dios en este mundo, es la desunión, la polarización. Que unos estén por un lado y otros caminen por otro rumbo. Que tal vez estemos caminando con fuerzas opuestas, cuando realmente lo que Dios quiere es que vivamos la unidad. Lo único que habla de nosotros es que vivamos unidos bajo el mismo amor de Dios. Eso es lo que nos salva y lo que salvará al mundo. Queridos hermanos, en palabras del Evangelio, vivamos hoy la locura del Evangelio, la locura del amor de Cristo por nosotros y la locura de un Dios que se desborda en misericordia por la humanidad. Para que realmente en este mundo que es tan bello y tan grande, todos podamos caber y todos nos podamos salvar. Amén. Entre tus manos Entre tus manos Esa mi vida, Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir, vaya a vivir, entre tus manos convivo mi ser. Hay que morir, vaya a vivir, entre tus manos confío mi ser. Por él, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Con un solo sacrificio, Señor, adquiriste para ti un pueblo de adopción. Concédenos ahora la unidad y la paz en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ponerle mucha atención a esta plegaria eucarística que consagrará estos dones, la iglesia en camino hacia la unidad. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del universo. Porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del evangelio de tu Hijo y lo reúnes en un solo cuerpo que es la iglesia. Esta iglesia vivificada por tu espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello Señor te enaltecen el cielo y la tierra, también nosotros unidos a toda la iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos estar el cielo y la tierra. Santo, 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 Santo Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, osana, 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 osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vin, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, te asestaba a la mesa con sus discípulos, tomo pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de Medellín se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro Obispo Ricardo y sus presbíteros y diáconos, entre todos los Obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de tus hijos, Daniel de Jesús, Jaime y Donaldo José. Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Recibe hoy la lección de gracias que te presentamos por tus hijos, Adrián y Candelaria. Hazlos crecer en fe, en gracia y buenas obras. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Ana y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Que hoy podamos vivir la novedad del Evangelio, la unidad de todos poder vivir en el mismo amor, el amor de Cristo. Esa es la locura de un Padre que nos ama tanto que continuamente nos envía a su Hijo. Por eso digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, desesperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, Señor, danos paz, danos paz, Señor, danos paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor, en tu cuerpo encuentro mi paz, Señor, y la naturaleza mi alma. Y esta mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Van tu cuerpo y sangre directo al corazón Te refugias en mí Y te siento tan vivo en mi interior Que tiemblo por ti Estoy temblando de amor por ti Señor Temblando al sentirte en mi interior Estoy temblando de amor y el corazón se me derrite Estoy temblando de amor por ti Señor Temblando al sentirte en mi interior Estoy temblando de amor por ti Señor La unidad de todos los creyentes Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe siempre Pueden ir en paz Que todos tengan un feliz y santo día Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Viene a mí Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Porque apenas he oído su voz Algo se ha movido dentro de mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No saludo